Tomo Futbol Store La selección de Uruguay Timnas se enfrentará a Ghana en el partido final del Grupo H del Mundial Rusia 2022 con malas condiciones porque aún no ha ganado. Por eso, el defensa de la selección de Uruguay, José María Jiménez, también espera que su equipo pueda mejorar antes del partido contra Ghana para poder ganar en el último partido. En el segundo partido del Mundial 2022 ante Portugal, Uruguay tuvo que ser derrotado con un marcador final de 0-2 luego de seguir tratando de hacer un juego sólido, el partido se llevó a cabo en el Lusail Stadium, Doha. Anteriormente, Uruguay solo pudo ganar un punto después de ser empatado 0-0 por Corea del Sur, es por eso que Uruguay está ahora en la parte inferior de la clasificación. Jiménez admitió que se sintió decepcionado después de que Uruguay nuevamente no pudo ganar, aún así, el jugador del Atlético de Madrid aseguró que Uruguay ha intentado mostrar sus mejores capacidades. Hubo un poco de decepción por cómo fue el equipo del partido. El partido, tenemos un gran equipo y excelentes jugadores, pero nos está costando mostrar nuestro mejor juego, dijo Jiménez, citado por Tutomercato Web, el martes 29 de noviembre de 2022. Lo sentimos, pero daremos el alma para clasificarnos para los octavos de final, añadió el jugador de 27 años. Ahora, Uruguay también está obligado a poder ganar en el último partido para clasificar a la final. Jiménez también dijo que Uruguay tuvo que hacer algunos cambios y consideró el partido como una final. Con ganas se necesita un enfoque diferente, tenemos que estar seguros de nuestro camino desde el principio, continuó el jugador que usa la camiseta número 2. Será como una final, le pido a nuestra afición que crea en el grupo y les prometo que haremos todo lo posible para clasificarnos, concluyó Jiménez. Gracias. 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 Gracias.